Y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, o cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete.